Repetir, desgasta, ¿no? ¿A vos, Mar? ¿Cómo te fue? Uh, desgasta, desgasta. Sí, yo repetí muchas veces hasta que venía acá al Mandalay, ¿viste? Y me pusieron en el mismo curso que todos. ¿Qué dices? ¡Ah, lo de mío! ¡Ah! Sí, bien. Mar, ¿qué te pasa? Tuve que descartar un par de fantasmitas. Pienso, luego existo. ¿Me podés dejar pasar un video ya, abuelo? ¿Vos decís? ¡Ah! ¡Ah, lo de mío! Prefiero la original. ¿Me vas a decir qué te pasa? Yo digo que estás muy sola. Y que tenemos que hacer algo con esa soledad. ¿Vos somos solas? Esa podría ser. ¿Por qué buscaste un novio en paz por internet? ¿Qué? ¿No? ¿Y qué mejor remedio que un video ya vuelo para curar tu soledad? Vamos a bailar, como el día. Esa podría ser también. Sí, sí, sí. Para. Para. ¿Qué te pasa? Nada, reaccioná un poco. ¿Qué? Nada, no, no me pasa nada. No, en realidad, vi algo con paz en mi cabeza, tuyo con paz. Y mi cabeza no para de pensar pavadas y imaginarse cosas, pero antes de que mi cabeza se llene de pavadas y hacer que existan, prefiero preguntarte, ¿qué estabas hablando con paz? De Juan Cruz, de su vida hace un tiempo. Más, es el que te hace lo que sea de paz. Paz, nada. No, nada, no. Puedo usar ahora. Sí. Fue la primera vez en mi vida que pude frenar mi cabeza y pensar antes de hacerme la película. Igual ya hiciste varias, macho. Sí, bueno, pero malísimo, peor que lo de Vale. No, 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 no. Bueno, bueno, como verán, la filosofía, como les expliqué desde el principio, está presente en cada segundo de nuestra vida.